Autoridades reportaron la captura en las últimas horas de alias Guillermo, quien según la policía, en flagrancia por porte ilegal de arma de fuegos fue sorprendido y luego de persecución policial fue atrapado en el barrio Las Flores en Barranca Bermeja. Este sujeto es señalado de cometer varios hurtos en diferentes lugares del distrito. En la acción fueron recuperados cinco celulares y se incautó revólver calibre .38. Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de un sujeto que nos venía realizando actividades de hurto en diferentes puntos de la ciudad. Luis Guillermo Silva, un tipo, un sujeto de 28 años de edad, el cual venía hurtándose los diferentes elementos a través de atracos a mano armada. Aquí tenemos unos celulares que se había hurtado esta persona y un arma de fuego tipo revólver con el que intimidaba a nuestros ciudadanos y le hurtaba a las personas. Aquí quiero invitar a toda la ciudadanía que si reconoce a este delincuente que vengan a las estaciones de policía, a la estación de policía Barranca Bermeja o que se acerque a la seccional de investigación criminal para que nos denuncie a este sujeto. Es de resaltar que esta persona tiene antecedentes por porte ilegal de armas y por extorsión. Este hombre asegura a la policía que presenta anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, hurto y porte ilegal de armas de fuego. Hoy se encuentra privado de la libertad por los delitos mencionados.